Hola a todos les habla KJ, el fantasma de los banqueros, día a día les llevamos los mejores datos, para ganar en la ruleta activa, de los animalitos. Aquí te dejo mis dos pronósticos para el sorteo de la ruca de hoy, recuerda que si quieres, obtener el número especial de KJ, debes afiliarte y lo recibirás, por una semana de forma directa. Hoy quiero mandar saludos, y mil gracias, a un grupo de amigos que día a día nos siguen, y nos expresan su agradecimiento, ellos son. Los amigos del simoncito Carlos Quintero, Madlene Tolero, Eliezer Fortunato, César Rodríguez, Julio Daniel, la amiga de Margarita Dora, y a Carlos Padilla. Mil gracias a todos, si quieres te saludemos para el próximo video de saludos, solo dejanos un comentario, mil bendiciones para todos. Las papitas para hoy. Ojo que lao. Estos son, mis datos especiales. Este es nuestro regalo para hoy. Alerta a todos, vean al final del video unos enlaces que les vamos a dejar, ojo que siempre esos son los más precisos del datero KJ. Esos enlaces son los más fijos del día.